Ya está, está grabando, está grabando Ojo Título, ¿Cómo matar a los 200 Wookies en el poder de la fuerza sin moverte? Sin tocar el mando, ¿el mando? ¿Mando? Aquí tenéis el mando ¿Aquí? Y aquí Darth Vader de espalda, abajo Aquí se demuestra la inteligencia artificial es brutal Atención, está en el nivel 3 de 4 de dificultad, ¿eh? Porque el 4 no nos lo dejan poner, este es el 3 Y ahora, este no, Ounet Ounet Qué grande, ¿eh? Nos podríamos tirar así hasta que llegue a los 200 Wookies Pero creo que nos aburrimos demasiado Que no nos aburrimos tanto, más bien dicho Fuera una Play 3 ya se estaría quemando También es verdad ¿O no? No sé yo, no sé yo Bueno, si te dicen Dicen que aguantó una prueba en una sauna, no sé cuántas horas De este locos ¿Quién pone una Play 3 en la sauna? Gilipollas A ver si se me rompe, a ver si se me rompe No, no, ¿sabes dónde está la cosa? Eh, ojo, te vas regenerando solo No, porque los que mueren te dan vida Exacto, no, no, pero por eso digo O sea, te disparan y te vas curando O sea, me va a estupidez Mira, saltan todos, saltan todos, anda ¿Seguro que no quieres conseguir ese logro? No, ya lo tengo Ah, vale Seguro que te mataste aquí a luchar No, no, me quedé aquí Me quedé ahí Aquí Sí Ahí tiran empujones, se llevan todos a la mierda Bueno, yo creo que con un minuto y medio de demostración Queda demostrado que se podría tirar así No solo 200 Wookies No, he llenado uno Y ha muerto Oh, oh Los otros son No 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 Maldito, este maldito Se supera la inteligencia artificial Atención, no son tan tontos Aprende, va aprendiendo Sí Ahí cada uno, luego muere, ¿no? Pero Sí, muere solito, pero Ojo, aquí está Resultado Bueno, yo creo Es que se ve en un plano lateral como saltan Y se matan entre ellos, eh, ojo Una inteligencia artificial Un tema, un tema vista Sin comentario Exacto En plan, no me molestes, anda Sí No huele mi sobaco Sí, sí Ah, puta calle, venga Ya está, ya puedes cerrar el vídeo Qué grande Una producción de Philwix SDA Con roedice de comparador Ahí estamos